Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video número 4 de este curso de cómo hacer un software en Java Web. En esta oportunidad vamos a hacer la interfaz de nuestra página principal, el menú y la navegación. Entonces, vamos. Lo que vamos a hacer es, en nuestro archivo de software de ventas, en nuestro archivo principal, vamos a editar este archivo. Como siempre, yo lo que hago es ir a Bootstrap y comienzo a agregar elementos. Entonces, siempre ponemos la plantilla. Digamos que esto en los futuros videos no lo voy a mostrar, simplemente les voy a hacer referencia al código que está en el tutorial o que está en el archivo que yo les comparto. Aquí coloco el template de starter o el de inicio de Bootstrap. Después voy a buscar en componentes, busco los naps o los napsbar, una barra de navegación. Voy a usar esta barra de navegación, simplemente la copiamos y la pegamos acá en el body. Vamos a guardar esto y vamos a ejecutarlo. Y ya arrancamos en nuestra página principal. Esto es una de las ventajas de Bootstrap, que me da una apariencia muy profesional a mis proyectos. Entonces, yo ya tengo acá esta serie de elementos que sencillamente tengo que editarlos según lo que yo necesite para mi proyecto. O sea que aquí vamos a reemplazar todo esto por clientes, productos, ventas. Y este drop-down lo voy a pasar acá a lo último, esto lo vamos a eliminar. Y vamos a poner acá como un contenedor, un iframe, para que nos contenga cada una de las páginas. Yo sí les voy a mostrar cómo cogemos este drop-down, que es el li, desde li hasta li. Voy a cortar y después del ul voy a ubicarlo. ¿Sí? Guardamos. Y si actualizamos, ya tenemos acá el drop-down. Voy a eliminar los elementos que no necesitamos, que son este form, no lo vamos a utilizar. Vamos a eliminar, por ejemplo, Home, el Home, vamos a eliminar todo y voy a duplicar este Home. Entonces, este sería inicio, por ejemplo, este sería productos, este sería empleados, este sería clientes y uno más sería ventas. Bueno, yo no puedo actualizar acá porque está validar, pero yo podría aquí poner, por ejemplo, principal y ya tengo mi barra de navegación. Bueno, aquí ustedes editan todo lo que necesiten cambiar. Yo voy a pegar. Listo, he pegado el código que está en el tutorial y si actualizo la página, ya voy a tener mis elementos, no hace nada ninguno de ellos. Y voy a tener el botón nombre de usuario con este icono de documento, correo mail.com y listo. Qué única cosa hay diferente es que yo agregue la librería de Font Awesome, esta línea, para poder usar acá abajo este icono. Es la única diferencia que tenemos allí. Lo otro que he agregado es un E-Frame. Yo después del NAP puse un DIP con un E-Frame. Ese E-Frame se llama Mi Contenedor, tiene un ancho de 900 y tiene este estilo, esta clase M3. Y en un estilo personalizado de alto 100 y ancho 100% con borde 0. Yo le voy a poner borde 1 a esto, guardamos y si yo actualizo, ven, ese es el espacio como donde vamos a incluir todas las páginas cada vez que yo le dé clic a cada una de ellas. Paso siguiente, voy a crear en Software Ventas, que estamos trabajando, aquí en Web Pages voy a crear una página para cada uno de los destinos. Entonces le doy clic derecho, nuevo, jsp y le decimos productos, punto jsp, finish y una vez vamos a ponerle aquí productos. Le doy clic derecho, nuevo, jsp, clientes. Siguiente y de una vez le vamos a poner aquí clientes. Y así con todos. Entonces ya tengo clientes, empleados, productos, ventas. Que corresponden a productos, empleados, clientes, ventas, que serían nuestras ventanas o nuestras páginas. Ahora nos vamos a ir para principal punto jsp. Lo que vamos a hacer ahora es en el servlet validar. Vamos a irnos para validar. Y vamos a ver esta línea. Esta línea request, set attribute y usuario, 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 me envía este usuario, me lo envía para la vista. Entonces yo ya podría utilizar esos valores en mi página principal. Entonces yo en página principal lo que voy a hacer es aquí en lugar de nombre usuario, le voy a poner dólar, corchete, le pongo usuario, punto, getNombre, abro y cierro paréntesis. Guardamos. Y vamos a volver a ir a software ventas para que nos ejecute esa función validar. 1, 2, 3, 4, 5, contraseña, 1, 2, 3, ingresamos. Y ya me coloco aquí a Andrés Gómez, que es el dato del usuario. Y si yo despliego acá, pues necesito colocar acá el documento y el correo. Entonces simplemente, acá donde dice documento, también reemplazamos con dólar, abro, y le digo usuario, punto, getDocumento, abro y cierro. Y en correo exactamente lo mismo. Dollar, corchetes, usuario, punto, getCorreo. Guardamos. Y volvemos a actualizar la página. Y ya tenemos el número de documento y el correo electrónico y podríamos traer cualquier dato del usuario. Para el botón de salir, es importante, esto no lo aclaré antes. Entonces, yo lo que hice fue reemplazarlo por un form, ¿sí? Que tiene método post y cuya acción es validar. Y en el botón como tal, de nombre acción, el valor es salir. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo presione este botón, él se va a ir para validar. Y en validar va a preguntar qué viene en acción. Si acción es ingresar, pues ingresaría. Si no, se va para el índex. Entonces, ya nos funciona a nosotros que cuando presionemos el botón cerrar sesión, se va a salirte del sistema. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar para que cuando le demos clic a esto, nos abra acá la respectiva página. Entonces, en los href de cada uno de los elementos, voy a hacerlo con uno. Por ejemplo, en el de productos, si le pongo href, yo le voy a poner que vaya a controlador, en interrogante, menú, igual a productos. Y le voy a poner aquí por fuera de esto un target que sea mi contenedor. ¿Qué quiere decir? Que va a ubicarlo en este señor frame que se llama mi contenedor. Ahora yo tengo que decirle, en controlador, preguntar si viene productos y que me abra la página productos. Entonces, nos vamos para el controlador. ¿Aquí qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a poner otro if, ¿no? Le decimos que sí, menú, que es el parámetro que estamos enviando, ¿cierto? .equals entre comillas productos Ok, copiamos este request dispatcher, lo ubicamos acá y le decimos que se vaya para productos.jsp Guardamos Ok, vamos a ejecutar el proyecto Ingresamos y ya podemos darle clic a productos y nos carga la página productos. Entonces, hacemos lo mismo con todos los otros menús. Copiamos esto Control-C y lo pegamos en cada uno de los links o enlaces y reemplazamos esta palabra por empleados por ejemplo y así con todos los demás y en el controlador pues agregamos las respectivas decisiones Entonces, voy a copiar sería productos sería la de empleados clientes ventas y reemplazamos Ejecutamos el proyecto Y ya tenemos la respectiva navegación Acá me faltó actualizar los valores en los archivos por ejemplo en ventas quedó Hello World vamos a ponerle ventas y en empleados también quedó Hello World vamos a ponerle empleados Control-S para guardar ventas Listo vamos a dejar este video hasta acá en el próximo video vamos a comenzar con este empleados vamos a hacer todo el CRUD de empleados espero que les haya gustado muchachos denle por favor like al video suscríbanse compartir y háganme cualquier comentario acá en la caja de comentarios preguntas temas que les gustaría que tocara en los videos del canal inquietudes particulares que en la medida de lo posible estaré leyéndolas muchas gracias nos vemos en la próxima oportunidad éxitos y y y y y y y Gracias.